Este es un camión que quedó totalmente aplastado. Vamos a checar ahorita qué es lo que sucedió. Están elementos de seguridad vial del estado en este lugar. Agente José Fabián Pérez Ibarra. Este sí nos puede decir, parece que se salió de la autopista el vehículo. ¿Cómo estuvieron los hechos? Así es, venía de Puebla para Teciutlán. El exceso de velocidad ya no pudo controlar la unidad y por eso se volcó. Venía cargado el vehículo. Así es, trae algo de abarrotes. Puro abarrote nada más. Así es, todavía no lo checamos bien, pero sí trae harina, trae azúcar. Por eso ya está aquí la policía municipal de Chequnautla para resguardar la carga y evitar los saqueos. ¿Cuántas personas viajaban a bordo lesionados, heridos? Tres personas viajaban, las tres resultaron lesionadas, pero no son lesiones que pongan en peligro su vida. Vamos a checar aquí. El vehículo es de productos para panadería, harina, pastelería y desechables. Vamos a checar las placas del vehículo. Son SJ07760 del estado de Puebla. Venía de la ciudad de Puebla un transporte, un vehículo particular. Tres personas resultan lesionadas en este accidente automovilístico aquí en la entrada a la autopista a Teciutlán. Se salió desde la autopista y por excesos de velocidad vino hacia esta zona. Así vino y aquí cayó volteado el vehículo totalmente. Quedó desbaratado de lo que es en la parte de la caja. Oficiales, ¿tiene el nombre de los heridos? Si nos puede dar un nombre de los heridos, por favor. A ver, tengo algunos. Mire, el chofer, que también salió lesionado de la pelvis, responde al nombre de Giovanni Jesús Huerta Cayecatl. Es de Puebla, Puebla. Otro lesionado es el señor Jesús Cova Bueno. Es el que salió un poquito más lesionado de todos. Y el otro es el señor Álvaro Huerta Juárez.